Hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube Pues nada estamos aquí para haceros un poco de publicidad Como sabéis mañana por la mañana nos vamos a Chamonix Y muchas veces en el canal hemos tenido seguidores pues de México, Colombia, de fuera de España que nos pedían material Como algunos seguramente a lo mejor pueden que vayan a Chamonix Nos vamos a llevar merchandising de Green Power y de Juan María Jiménez Para allí para Chamonix Así que si queréis algo de Green Power y justamente pues vais a Chamonix Pues siempre podéis aprovechar y pedírnoslo allí Las formas para pedírnoslo serían a través de la web de Green Power que la dejamos aquí A través de mi página web que también la dejamos aquí Y como no respondiendo al mensaje de este vídeo La Kari estará pendiente de todos los comentarios Y luego simplemente una vez allí pues ya por WhatsApp o de alguna manera quedamos Nosotros allí tendremos seguramente Wi-Fi, tendremos datos en el móvil Por lo que podemos al final pues quedar con vosotros o en una carrera, en la feria, en algún entrenamiento o en lo que queráis Así que nada chicos, es súper sencillo Os metéis en la página de Green Power, podéis efectuar la venta Y tan solo en nota ponéis recoger el Chamonix Y ya está Nos pondremos en contacto con vosotros Y como ha dicho el Kari pues quedaremos para daros el material Y si no pues a través de las otras vías que ha dicho Juan María Lo más fácil luego si queréis pues eso, se paga allí en efectivo Y ya está, así nos olvidamos de líos, de problemas, de que si la web Porque no podemos llevar todo el material y todo el stock Pero luego le enviáis o ya nos damos el teléfono Y con la Kari y por un WhatsApp pues se queda Y ya está, allí haremos entrenamiento Domingo, lunes, martes y miércoles por la mañana Así que antes del entrenamiento, después del entrenamiento Al ver una carrera, yo que sé Al final vamos a estar ahí una semana y podemos quedar en cualquier momento No podemos llevar todo Así que justamente pues llevaremos Algunas camisetas de las élites Que son estas, como con las que voy a correr Y las básicas negras y verdes En chico, chica y algo de niño Luego las badanas para el pelo Y tendremos los bugs en diferentes modelos Así que ya sabéis, si estáis por Chamonix Y queréis algo de Green Power Nos dejáis un mensaje y ya está Así que un saludo y hasta el próximo vídeo